Para poder cruzar el río Coco, las familias de Wuywilí por años han pagado el servicio de pangas. En verano, el caudal es poco profundo, pero ni siquiera una moto puede cruzar. Esta es la forma en que los habitantes de un Wuywilí se trasladan al otro Wuywilí. El costo del pasaje es de 10 Córdobas en verano. En invierno incrementa dependiendo de cómo se encuentre el majestuoso río Coco. El problema es que en invierno el cuerpo de agua inunda las riberas y cruzar se vuelve un desafío en el que muchas personas han perdido la vida. En los tiempos anteriores teníamos grandes dificultades con la cruzada del río, cuando se inundaban los de las lanchas, se daban vueltas, caballos que cruzaban el río y allí se ahogaban cuando el río estaba muy hondo. Esta situación ya es cosa del pasado. Hoy Wuywilí de Nueva Segovia y Wuywilí de Ginoteca están unidos por un puente de 313 metros de longitud, lo que constituye el segundo más grande del país después del Santa Fe sobre el río San Juan, que es una obra de gran calidad internacional edificada en una zona que por años estuvo olvidada. Pero yo me alegro por la gente, un beneficio que le ha dado nuestro gobierno, que ya ahorita todo está comunicado, cualquier cosa, tanto el uno como el otro cruza un lado y otro. Que hoy en día se lo está cumpliendo un sueño que nunca lo habíamos podido obtener, gracias al comandante y a la compañera Rosario Murillo. Y ahora sí voy a tener el acceso por el puente a llegar a la venta que me corresponde allá al otro lado, en otro municipio, porque camino a los dos lados. Para las autoridades este puente constituye un sueño hecho realidad ya que es una inversión estratégica y visionaria que potenciará el desarrollo económico de la zona, donde su fuerza radica en la producción de granos básicos, café y ganadería. La importancia es que nos va a unir, nos va a conectar con las cabeceras departamentales de los dos departamentos y con el resto del país. Un gran beneficio, esto viene a resolverle a la economía, a superar la economía, la facilidad y hacer más el crecimiento económico de nuestro municipio, el desarrollo de este municipio. Este gran proyecto, este gran puente que une a toda Nicaragua, no solo a Nueva Segovia con Ginoteca, a toda Nicaragua y que viene a beneficiar en la parte económica y social a todos y cada uno de nosotros los ciudadanos y ciudadanas. Por ello no es para menos que este primero de marzo la inauguración de la obra fue una verdadera fiesta popular que dio inicio con una caravana que salió de la recién inaugurada carretera que viene de Quilalí. En nombre de la presidencia de la república, el ministro de transporte realizó el corte de cinta tras el cual se abrió oficialmente al público el paso por esta mega estructura que beneficia directamente a más de 225 mil personas que habitan en esta zona del país y tendrá una vida útil de por lo menos 100 años. Para continuar derrotando la pobreza, la exclusión social y el atraso, el día de hoy nuestro pueblo y nosotros los andinistas continuamos construyendo la paz, la alegría, la fe en el futuro, la confianza en nuestros propios esfuerzos. Tenemos esperanza, somos optimistas, sentimos y sabemos que vienen días mejores. Y de esta manera queda oficialmente abierto al público y al paso vehicular el puente Wigwili, una inversión estratégica que se une a la recién construida carretera que une a los municipios del noroeste de Nueva Segovia. Hablamos de Quilalí y Wigwili. Este fue un reporte de Jimmy Altamirano con imágenes de Agenorobando.